Bueno, buenas tardes. En esta tarde estamos cercanos al distrito de Ancón, Lima Norte. En esta tarde, prácticamente soleado, estamos en tiempo de invierno, pero a postas de la primavera. Y este es el distrito, el balneario más hermoso de Cono Norte. Entonces estamos entrando por el óvalo y estamos a pocos minutos de este bello distrito de Ancón. Ancón es una ciudad muy hermosa e históricamente muchos presidentes que venían a veranear a este distrito. Y este distrito fue creado por el presidente José Balta. Y también el brujo de los Andes también era que venía a veranear acá en este distrito. Pero el que más le gustaba este distrito y de paso llegaba al distrito de Puente Piedra era el presidente Augusto B. Leguía. El presidente Augusto B. Leguía es lo que crea el distrito de Puente Piedra. Entonces, hablando de Ancón, Ancón se caracteriza también, es una población netamente ancashinos. La mayoría, podemos decir un 70-80%. Entonces, hay una migración, inclusive ahí tenemos el centro cultural de los chacacinos. Y prácticamente ya es una fiesta patronal de acá de Ancón. Entonces, antes Ancón, inclusive hacían los grandes eventos internacionales, donde venían artistas internacionales, tanto de Europa, de otros países del mundo. Pero poco a poco, Ancón, prácticamente es una ciudad cosmopolita. Que la mayoría son gente provinciana, ancashina y norte del Perú, ¿no? Y acá puedes encontrar lo que es la parte culinaria, es a base de pescado. Pescado de primera calidad, salidito del mar, prácticamente en el muelle puedes encontrar un arte culinario muy bueno a base de pescado. Ahí vas a encontrar, este, también paseos en lancha, en bote. Y también, este, la gente que tiene velero, también tienen sus propios veleros que puedan salir de esta ciudad. Entonces, este, para mí, este, Ancón, prácticamente es un distrito que en algún momento había llegado a la ciudad de Lima, como todo provinciano. Yo soy ancashino, de la provincia Antonio Raimondi. Me quedé maravillado por este distrito. Y cuando venía a las playas de acá, de Ancón, la verdad que era un relajo. Y como ahora también lo estamos haciendo un pequeño paseíto acá, en este tiempo de pandemia. Que la verdad no es lo mismo, pero igual relaja, ¿no? Entonces, y por otro lado también, este, Ancón, es zona turística también. Tiene antigüedades, tiene la influencia de la cultura chancay. Y acá también puedes encontrar los cochimilcor. Entonces, una cerámica monocroma. Y también hay un, este, lo bonito también es que tiene su museo de sitio que puedes venir a investigar. Y saber un poco de su historia de Ancón. Y también hay, hay playas como las Conchitas. La playa principal de acá de Ancón. Que es muy hermosa y prácticamente estamos a punto de llegar ya a este distrito. Y la verdad que, este, los invito. A todos los oyentes o a todos los que me están viendo, que visiten Ancón. La verdad que es un distrito de, ahora, de gente progresista, gente provinciana. Y una parte también, pues, la gente limeña, ¿no? Entonces, retomando lo otro. En meses de verano, Ancón prácticamente alberga a mucha gente. Vienen la gente, tanto todos los distritos de Cono Norte o Lima Norte, podemos decir. De Comas, Caraballío, Puente Piedra. Entonces, todos esos distritos. Pachacútec, Ventanilla y Santa Rosa también, que está cercano al distrito de Ancón. Entonces, estamos a pocos metros de llegar a la plaza principal de Ancón. Ahí vamos a ver algunos edificios que tienen algo de modernidad y también algo de la parte tradicional, arquitectónica, de tiempo de la colonia. Entonces, Ancón también, este, antes era un puerto ferrocarril. El ferrocarril venía desde Lima a Ancón y llegaba hasta Chancay. Entonces, eso también tiene una historia, ¿no? Porque en esos tiempos era el tiempo de la caña. Entonces, para la exportación de caña también utilizaban el ferrocarril. Y ahí también en Guaral, pues, está la hacienda de Wando. Y todo eso conllevaba una actividad económica importante para su tiempo. Bueno, acá, lo más importante también es que hay personas que se dedican a la pesca artesanal. Y justamente ya estamos llegando allá a Ancón. Estamos a pocos metros. Es difícil. Y entonces, este, y entonces llegamos de esta manera al distrito de Ancón. Bueno, gracias por haberme escuchado y acá justo llegamos a Ancón. Y estamos buscando un poco de estacionamiento para poder ubicar el vehículo. Y acá también ya vemos personas que ya están yendo un poco a relajarse en tiempo de pandemia. Están saliendo la gente un poco a poder un poco salir de la rutina. Y bienvenidos a Ancón. Ahí estamos. Ahora ya desembarcamos en este distrito. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias. Gracias.